bien ahora vamos a aclarar aquí con base a las imágenes que hemos visto y cotejándolo con las declaraciones la razón por la cual cuando vemos llegar a Devan y Escobar a la quinta únicamente vemos que baja ella y Sarai siendo que Dev iba en la parte de enfrente del Didi tenemos esta declaración quiero manifestar que el día sábado 9 de abril de 2022 a las 0 horas con 49 minutos recibí una solicitud de viaje en mi aplicación de Didi para ir a recoger pasaje a la calle santiago número en el centro de san nicolás de los garza al llegar recogía tres menores a tres mujeres jóvenes de entre 20 y 25 años de edad a las cuales llevé a vía nomancia número 1234 en la colonia nueva castilla en el municipio de escobedo cuando llegamos a la dirección me pidieron que no terminar el viaje porque no sabían si iba si se iban a quedar en ese lugar en ese momento llegó un carro en color plata no recuerdo la marca en el cual llegaron tres o cuatro personas masculinas por lo que se baja una joven que venía en la parte de adelante la cual se llama Devani ya que fue a ver si estaba abierto el lugar al que iban a la fiesta pero como estaban recogiendo porque ya se había acabado la fiesta las otras dos jóvenes se bajaron y dijeron que se iban a ir con las personas que llegaron en el carro color plata se fueron caminando como media cuadra y de van y me pide que la dejara afuera de la quinta donde era la fiesta una de las jóvenes de la cual sólo sé su nombre me pidió mi número ya que quería que si podía pasar pasar por ellos más tarde a lo que yo le dije que sí y como a las 3 40 aproximadamente recibí el mensaje del número aquí hay un dato bastante importante recordemos los horarios ok 3 40 cuando la pareja del didi hace alusión al momento en el cual llega a su domicilio y le platica acerca de la persona la cual había dejado en la carretera recuerden que ella menciona el horario de las 3 30 de la mañana ese es un punto bastante importante es decir por alguna razón una persona si se confunde y asume que el cambio de horario se lleva a cabo del día viernes o quizás hace el cambio desde el día viernes para amanecer el día sábado ya con el nuevo horario siendo que el cambio de horario es el sábado para el domingo no y la otra persona no comete ese error sin embargo como dije aquí para darle sentido de historia y para asumir que pues como cualquier humano puede cometer errores se puede equivocar se puede confundir puede decir una palabra por otra y todo eso solamente vamos a dejarlo como comentario ok entonces tenemos que a las 3 40 aproximadamente recibí un mensaje del número donde me pedía que si podía pasar por ellas a lo que le dije que sí me mandó varios mensajes de por donde venía a lo que le mencionaba que ya cerca y a las 3 horas con 54 minutos llegué al mismo lugar donde las había dejado por lo que la joven quien me mandó el mensaje y la otra joven que acompañaban a Devani me pidieron que la llevara a su casa ya que Devani ya que Devani se había puesto mal en la fiesta ok entonces aquí asumimos que cuando baja del automóvil de Devani vemos que baja precisamente a la altura de él el de la quinta el diamante aunque ya hemos comentado que originalmente ingresaron a la quinta las flores pero el punto de referencia donde la deja es en la quinta el diamante ok porque reitero esto porque entonces estamos hablando que las imágenes o estamos haciendo referencia a que las imágenes que vemos cuando baja del automóvil son precisamente las que corresponden a esta declaración porque hace referencia referencia al punto donde más tarde pasaría por ella y donde más tarde se subiría Devani ok así que eso es lo que les puedo mencionar aquí es como acotejamos lo único que podemos mencionar como comentario es esto que la pareja del Didi que no es el Didi si comete esa confusión pero bueno como siempre lo dije tenemos primeramente que asumir que somos humanos que podemos decir una palabra por otra que podemos confundir un número por otro ok lógicamente después tendremos que cuadrar otros datos para ver si es algo que coincidiría con los tiempos espacios y todo lo demás así como lo hemos hecho en las demás declaraciones esto lo aclaro para la gente idiotita no para la gente que dice y entonces como afirmas ciertas cosas de Devani con tanta seguridad hemos dejado en claro que por ejemplo hay ciertos puntos de referencia que lo podemos cotejar con las personas que estuvieron en la fiesta con las declaraciones que dieron no solamente las personas que estuvieron en la fiesta sino que han sido cotejadas por el mismo papá de Devani y la mamá de Devani y si eso le sumamos cuadrarlo con los mensajes de Whatsapp filtrados de la declaración pues definitivamente tenemos elementos para decir que si coincide perfectamente coincide ok es lo que estamos comentando y que cosa no coincide porque la tenemos que cotejar para ver que tanto cuadraría con esa otra información lógicamente la gente que sigue mi contenido y que entiende perfectamente como es que llevamos a cabo estos análisis pues está de más escuchar esta clase de explicaciones pero para la gente idiotita que quiera hacer un esfuerzo en su vida les aclaro esto por último tenemos que ya después es cuando se suben y sus amigas se van con las personas en un color en un carro color plateado quiere decir que entonces él se ubica cuando se van las otras personas verdad y estando Devani arriba de mi carro comenzó a llorar porque sus amigas no la quisieron llevar por lo que le pido la dirección de su casa para llevarla a lo que o que me diera el número de teléfono de algún familiar y no me dio ninguna de las dos cosas por lo que mandó por lo que mandó su amiga la dirección de su casa y le pregunté a Devani si era la dirección pero aquí omitida pero pues ya sabemos cuál es es su domicilio y es cuando se empieza a molestar y me contestó que si esa era su dirección y empezó a decir cosas como tú quién eres no sabes con quién te metes mi papá es abogado y que mi papá tiene que saber la verdad se calma pero iba diciendo muchas incoherencias entonces qué les parece esto aquí pueden preguntarse bueno y en este caso por qué no la llevó al domicilio que le proporcionan a las amigas más que el pequeño detalle es que las amigas cometen un error al momento de proporcionarle el domicilio ponen un número de más duplique a un número de hecho ya cuando lleguemos a la parte de las capturas lo estaremos mostrando dejando en claro cuál fue ese error que cometieron mientras tanto pues ya saben si les agradó dejen su me gusta por mi parte será todo les agradezco y que sigan pasando excelente día